en nuestro oaxaca hay mujeres albañiles y la tía rosy es una de ellas apasionado no más por como por eso te quise por eso te quise muy bien ya ves mi hija como ando ay 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 el guacamole y ya quedó listo cuántos recuerdos hay al ver un cerco porque en estos tiempos en su mayor parte lo único que hay son bardas y aquí el carrizo es el que se ocupa y bastante ahorita tenemos una visita con la tía rosa y el tío aurelio cambio el clima en estos momentos está haciendo mucho frío y no podemos decir que cambió como lo dije lo cambiamos la naturaleza ya la afectamos y la hemos descontrolado totalmente hace frío cuando debe hacer calor y hace calor cuando hace frío ahí están las consecuencias de no haber cuidado la naturaleza aprovechando el espacio y dando un agradecimiento a todos ustedes que en estos momentos ya están viendo el vídeo sin ustedes no somos nada ahí la vemos que ya andan busca de comida la gallina y cuando hace frío como que se entume de repente la garganta híjoles por el momento no logro ver a los tíos ahí están los guajolotes son una parte principal del campo ahorita la otra vigilancia creo que tiene frío ahí lo tenemos ya lo desperté para que coma verdad ya puedes comer porque vi que tienes mucho frío logramos ver a la tía rosa ya le está dando de comer ahí al al cochinito les presento al tío aurelio el tío está muy enfermito de las rodillas puede ser a través de tanto trabajo el cuerpo comienza con su desgaste cada quien con su labor es la tía aurelia ahorita ahí pegando el tabique algo de albañilería en nuestro oaxaca hay mujeres albañiles y la tía rosa tía ya mero termina le hace falta esta bardita la está poniendo para que tía para que no entre el aire para que no entre el aire nos pega mucho aire y por eso lo estoy haciendo pero primero a Dios que no se vaya a caer que está floja que bueno el huarachito que llegó a visitarnos gracias a Dios que bueno que le avisaron que hoy llegaba una visita para usted si que llegó el huarachito gracias a Dios que llegó el huarachito para que lo estoy haciendo este aquí esta para que no me entre el frío tía y como dijeron por ahí verdad platicando y trabajando si platicando y trabajando para que de ánimo el huarachito que lo estoy haciendo tía esta mezcla de que es arena con que tía arena con este mortero porque no es cemento verdad no no es cemento porque el cemento esta mas caro y es este mortero para ahorrarse un poco tía para ahorrarse un poco para que luego pues no hay este mucho dinerito para el baño y como es cocinito si se cae ya se cae el huarachito vino mira el clima esta este fresco trajo la frescura al huarachito y le damos gracias a Dios y al huarachito que le dejo fuerza para que ande visitando a los viejitos y hasta el clima cambió ya cambió el clima mira que vino el huarachito a visitarnos y tiene usted razón ahorita esta fresco no esta haciendo mucho calor como anteriormente estuvo estos días ahí tenemos a la tía Rosy y escucharon con la visita de todos hasta el clima cambió porque esta fresquecito no hace calor como mencionó la tía huarachito mira aquí estoy trabajando porque me ve que estoy viejita pero todavía tengo ánimo de hacer mi trabajo que me vea el huarachito que no estoy este sentada nomas tía Rosy tía no la encontré sentada la encontré trabajando si me gusta trabajar todavía tengo tantas fuerzas porque mi esposo pues ya no tiene fuerza o sea que hay pero yo lo estoy haciendo y gracias al huarachito que me esta dando ánimo aquí y la fresura que traje felicidades por lo que esta haciendo tía gracias por la bienvenida pues aquí le estoy haciendo la lucha y para que no nos pegue el aire y gracias a Dios que mire como esta quedando y gracias al huarachito que nos vino a visitar media cuchara porque lo estoy haciendo media cuchara para que me vea el huarachito felicidades tía felicidades por lo que esta haciendo gracias por la bienvenida y vamos a seguir platicando el tío Aurelio aqui adentro esta porque lo vi que paso ahorita y ahorita platicamos con el tambien para preguntarle como esta de salud tía si gracias huarachito Dios dice que ya manda la bendicion del agua ya vamos a sembrar para tener algo de mazorquita primero Dios tía de este maiz es el que van a sembrar si de este vamos a sembrar híjole que interesante si vamos a sembrar vamos a hacer atole para tomar atole, tortillas tortillas, atole aqui esta el tío Aurelio si claro que si así es tío Aurelio tío al igual usted esta con sus mazorquitas si híjole que color tan bonito si es lo que sembramos acá es lo que siembran aqui tío a la edad de 18 años he trabajado con la gente en aquel tiempo me daban 5 pesos y hacían las vainas tempranito ya vámonos si sufrí mucho en el campo igual me gustó mucho el campo tío Aurelio tío hoy hoy ya no puede trabajar como antes ya no ya no no me acuerdo es lo que le da tristeza si me da mucha tristeza porque ya no se puede orar yo quisiera pero ya no es posible ya la edad que tengo pues ya ya te vi ya me quedé ya con oro ya no se puede mas tío pero usted ya trabajó ya trabajó mucho mucho trabajo en el campo y llega el momento en el cual pues ya ya todo debe ser mas tranquilo yo no me daba cuidado y yo tenia que hacer lo que todo lo que yo podia y yo tarde venia del campo a veces salio de tras de la tarde y por alla llegaba yo que horas de la noche tal vez por eso ya tal vez por eso ya tal vez por eso ya mas me acuerdo ya esta y ya ya no se puede mas tía Rosy tía el tío acaba de explicar como ha trabajado aun asi ahorita ustedes no se detienen y buscan la forma de siempre hacer algo si como le digo mientras que Diosito lindo nos eche su bendición que tenemos todavia fuercecitas lo estamos haciendo lo estamos haciendo lo estamos haciendo algo porque pues todavia comemos y por eso estamos haciendo todas las labores todavia del algo como a mi me gusta moler poner comida hacer comida para comer no andar comprando y gracias a Dios que ahorita que el guarachito nos vino a ver que es como estamos ya viejitos y la otra tía tienen muchas esperanzas de sembrar si primero Dios todos que llueva no mas tía primero Dios que se siembre para que hay algo para comer para no comprar que no hay dinerito para andar comprando tía Rosy cuantos años va a cumplir el tío Aurelio 90 90 años si y usted tía 80 ando en 80 hay 10 años de diferencia si de Dios aqui estamos todavia no se viejitos yo lo cuido pero el se va cuando yo estoy durmiendo y cuando lo busco ya no esta y cuando regresa pues ya viene con una chancla y un lado la chancla y otro lado el zapato porque se le olvida y se ve oscuro pues ya no ve usted lo cuida tía si pero cuando se da cuenta el tío Aurelio se nos desaparece ya no esta va a ver algún animalito esta un burrito allá atrás va a ver a la burra ajá va a dar de almorzar la burrita ya cuando llega pues ya llega cambiado un lado de zapatos otro lado de chancla y le digo te vais a caer por allí ya no vayas pero que si se va esta oscuro ya no se da cuenta o ya no ve bien pues por eso el tío ya no se da cuenta en ocasiones de lo que hace ajá ya no se da cuenta o ya le trae sus zapatos volteados un lado de uno y un lado de otro aquí lo importante es que el tío regresa 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 y el se da cuenta a donde vive de donde salió y a donde hay que regresar porque ha habido muchos casos que el tío la tía sale de su casa tía pero ya no regresa él se da cuenta llega todavía cambiado de zapatos pero el tío regresa si regresa mejor voy a vender la burrita para que se le quite la tentación y ya no ande para allá atrás se vaya a caer y todo pensando de él hay temor de que el tío se pueda dar un golpe si se pueda caer y quien lo ve pero el tío Aurelio no entiende él se va y se sale él se va pero ya le vamos a hablar que entienda porque si no se vaya a caer es que me acostumbré mucho a ver esos animalitos y ahorita pues el mal me levanta el nombre de Dios voy a comer el animalito yo pienso porque luego salen los perros de la vecina y ya lo tiraron y llegó llorando porque se revolcaron los perros de los otros que llevaba esos salen corriendo como son dos y ya se revolcaron y ya lo tiraron Aurelio tío como conoció a la tía o como como se dio de que se llevaran tan bien tío yo le decía ¿no? cuando lo empecé a querer le decía mira yo te quiero que sea bueno yo te quiero para oír ¿así le decía? ¿me quiere? me decía sí ¿cómo no? ay nomás espérame tantito voy a salir de la escuela y si lo hicimos pues y ahí estamos ya veo mis cancioncitas ¿le cantaba? sí ¿así tío? ¿pero qué le cantaba la tía? tía tía a ver que me resuelve me dices que no me quieres o si me quieres ay nos veremos híjole tía jajajaja estaba bueno ¿estaba bueno tía? estaba bueno tía ¿tía? tía de esa forma el tío la conquistó cantándole ajá porque estaba yo en mi casa todavía cuando me iba a cantar mucho me gustó cantar y a usted le gustaba por eso nos casamos porque él me iba a cantar y ya le dije yo que sí y hasta la fecha estamos viviendo y que dijo este hombre que bonito canta que bonito habla que bonito mariachi voy a tener con este me voy diría ajá híjole ahora mira como andamos ahora nos veo ahí estamos y ahora para que lo sepa el guarachito que ahí estamos todavía primero Dios primero Dios aquí estamos que cantes otra híjole hay que afinar como ando mujer por tu querer me veo apasionado no más por tu amor por eso te quise por eso te quise muy bien ya ves mi vida como ando ay 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 tío ay 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 tía Rosy pero ahí estamos ahí estamos tío el ánimo la alegría hace su aparición en estos momentos a pesar de que hay cosas diferentes siempre pero siempre es bueno darle otra cara al tiempo y recordando aquellos viejos momentos que vivieron y donde el tío aurelio le cantaba le llevaba la serenata por eso me enamoré de él y aquí estamos y aquí están tía hasta que Dios disponga de nosotros así eran los tiempos de antes para que sepa el guarachito porque el guarachito está joven que antes nos cantábamos para que nos enamoráramos de ellos llegaban de noche a cantar tras de la casa así era antes tía así era antes tía gracias por lo de joven ahorita pues puro teléfono se conquista pero nosotros no porque nos enamoramos con canciones con palabras y la otra tía si iba a usted al baile lo más seguro es que su mamá la andaba cuidando si iban las mamás que no se robaran a la muchacha ajá por eso este ahí andábamos con las mamás no solas mis papás se lo quisieron mucho porque fue respetuoso para ellos y también él los quiso ellos iba a verlos así que el tío Aurelio se llevó muy bien con sus papás de él si gracias a Dios se llevó muy bien y yo con sus papás de él igual lo mismo igual lo mismo también mi suegro se enfermó le dio como dicen una enfermedad que se desmayaba y nueve meses lo cuide yo le embolia le decía que quedaban sueltos con eso se desmayaba aquí quedó suelto y nueve meses duró los nueve meses yo lo cuidé ahí tenemos el video continúa en estos momentos platicando con el tío Aurelio con la tía Rosy dos abuelitos que se acompañan y se cuidan unos uno al otro escuchando ya las experiencias que han vivido tanto bueno o malo de un momento a otro hay que preparar ahora una comida y la otra proporcionar la ayuda que acaba de llegar aquí a esta casa cuando hay mucha tristeza también se ve la forma de que aparezca la alegría ahí todo va combinado y ver alguna solución para que los tíos en una visita no siempre estén tristes sino sino también alegres y es lo que hoy se está haciendo aquí con el tío Aurelio y la tía Rosy Rosy tía que más ha pasado con el tío Aurelio con usted que ha pasado en su vida tía cuando vivíamos juntos pues él se iba a los bailes y yo me quedaba yo porque estaba yo criando mi nene él se iba a los bailes por ahí a cantar pero no por eso pues lo quisimos y hasta ahorita gracias a Dios estamos viviendo bien así es que el tío se iba a los bailes se iba a los bailes se iba a cantar por ahí y usted cuidando cuidando mi nene que estaba yo criando al nene pero pues no lo dejé porque ahí estamos viviendo todavía hasta que Dios diga ya escuchó tío Aurelio tío que hacía tío que hacía cuando la tía Rosy se quejaba también otra así la morenita del frente como me echó suspirar y si Dios me da licencia me la tengo que llevar así ya la calmaba tío porque si se salía a dar la vueltecita y de regreso había quejas pues alguien ya lo estaba esperando y usted con melodías a la tía le alegraba el corazón cama de piedra chaparrita híjole tía échale piedra de ser la cama y piedra las cabeceras y esta mujer que me quiera me ha de querer de adivias ay 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 Dios que me llama la de Cuco Sánchez tío por eso lo quise porque era cantador cantaba el tío veía la forma de alegrarla por si usted estaba molestita el tío veía se iba a los bailes y por eso me cantaba y ya me alegraba yo ahorita ya ya no se acuerda ya no vive quien no vive tía ya no vive Elena Elena tía pero quien era Elena no solamente sabe híjole donde vivía Elena ese se acuerda ese se acuerda mira ahí si pero Elena o la tía ya no vive ya no vive ya no vive ya se murió ahí tenemos a la tía Rosy saben que la tía se enteró que hoy iba a llegar a esta visita y se apuró a hacer unas calientitas las tortillas para que coma el guarachito tía Rosy pues muchas gracias tía aquí está tía Rosa borruda porque te negocio mucho frío de hecho está haciendo frío el clima ha cambiado en lugar de calor hace frío como le digo me dio el COVID quedé medio a todos los honrados de mis pulmones aún así tía la veo que aquí está entre el humo trabajando sí porque si no qué hacemos para comer la tortillita así es tía mientras que Dios diga que aquí estamos estamos que trabajando y nos morimos trabajando siempre nuestros tíos nuestras tías dando todo y principalmente trabajando trabajando si Dios dice que ya pero trabajando no sentarse porque si no quién nos da de comer hay que buscar la solución como dice Dios nuestro Señor muévete que yo te ayudaré si no nos movemos quién nos va a dar de comer tía primero Dios sí primero Dios que Dios nos dé su bendición y ustedes que andan aquí viendo los viejitos que Dios también los come de bendiciones ustedes tía gracias la tía por un lado y ahora a mí me toca hacer la presentación de lo demás que se va a hacer hay atún papas aguacate chile cebollas aquí tengo el perejil y el pan molido como están mis frijolitos bien cociditos algo muy antojable tía jugarte pasote híjole claro para darle otro sabor a la preparación mire ya se cocieron para que venga a comer este el tío guarachito tía pues muchas gracias y ahorita preparamos más comida tía está bien guarachito gracias que nos vinieron a visitar porque estamos viejitos ya no podemos trabajar para buscar de comer mira mi esposo cómo está al tío ya le cuesta dar sus pasos ya no puede hacer nada porque este se cae por ahí un día fue muy trabajador mucho trabajo en un tiempo muy lejos por eso quedarse me llamaban la yerva santa la aguacate tenespa por ahí anduvo trabajando todo por ahí por ahí todo por ahí anduvo y por eso quedó así renguito trabajó mucho tía rosy tía y usted sigue trabajando sí estoy enferma de los pulmones pero sigo trabajando porque como digo mientras que estemos buenos así es de trabajar si Dios dice que nos lleva pero trabajando las papas ya están hervidas es el momento de colocarlas en otro lugar hoy con esta comida ahorita que está haciendo frío dan ganas únicamente de estar aquí a un lado de la lumbre este metate de donde lo trajo tía este metate lo trajimos del monte de un río pero era de mi suegra y mi suegra me lo dejó usted lo guarda o lo tiene aquí yo lo guardé por eso aquí hago mis tortillitas aquí muelo hago mi atole muelo mi frijolito y mire ya me ganó yo todavía no termino de hacer la comida y usted ya terminó de hacer las calientitas ya terminé de hacer las calientitas para que coma el hueranchito gracias hay algo que no le había preguntado y su familia tía ah pues mi hijo le dio el COVID pero gracias a Dios Diosito le mandó su bendición sanó sanó del COVID porque se vio grave también pero las que se fueron fue mi hermano mi cuñada y mis dos sobrinas se fueron cuatro se murieron del COVID ya no los vi ya no los vio ya no los vi mi hermano era muy bueno con nosotros pero jamás lo vi mi hermano mis sobrinas ya no los vi ya no se pudo despedir de ellos ya no porque también yo tenía el COVID y ellos se murieron del COVID y ya no los vi mi hermanito ni mi cuñada ni mis sobrinas nadie ya no los vimos y su hijo por donde anda tía en México está está en México en México está mi hijito pero él si le habla si hablan gracias a Dios que Diosito le mandó su bendición su alivio se compuso porque tiene sus hijitos tiene sus hijitos para mantener como padre que ella es pero le dio muy malo se vio también pero ahí está estoy enferma de mis pulmones este lado de ojo también que me duele mucho pero es muy caro donde fui a Oaxaca y dicen que quieren 50 mil para que me opere una operación una operación este lado veo nublado casi este lado no veo usted está de acuerdo que la operen pues me da mucho miedo pero a veces digo para mi salud operarme a ver si veo porque este lado veo nublado este lado derecho nomás veo tía acaba de mencionar sobre los pulmones y con los pulmones se puede afectar más aquí con el humo tía sí debe tener más cuidado hice la tortillita porque me dio gusto que nos viniste a visitar tía por eso dice yo voy a hacer unas calientitas para que pues me vea el huarachito que estoy trabajando gracias tía no se hubiera preocupado mucho ya esa parte a mí siempre me ha tocado y hay que cuidarse y hay que cuidar mucho los pulmones sí porque este de mis pulmones me afectó mucho el COVID que me dijo por eso pero le digo mija cómo está malito porque qué tal si viene el huarachito para que coma una calientita y por aquí llegué tía gracias gracias a Dios Dios lo mandó que viniste a visitar aunque mi esposo pues así ya viste cómo está con dos bastoncitos ya no puede trabajar ya no puede hacer nada pero mientras que Dios diga aquí estamos a mí me gusta trabajar hacer comida las papas se están machacando esta ya es la última con un huevito la cebolla y luego viene la yerbita ahora el atún los huevitos ya están batidos ahí los tenemos y ahora sí me voy con lo demás aquí tenemos la primera ahora se pone aquí en el pan molido y se le pone más ahí está ahora ahí tenemos más y preparando una comida para los tíos después de que escuchamos que el tío Aurelio cantó y ya nos platicaron parte de su vida ahí con la tía Rosy la comida la preparación ya se está haciendo y de una vez aprovechando aquí un espacio para entregar esta ayuda tía Rosy tía por favor una disculpa hoy si no traigo cambio le dejo estos billetitos y lo demás ya está colocado aquí en su mesa tía sí gracias queremos en Dios que ustedes también les dé fuerza a Dios y buen camino que el señor de ahí arriba los tendrá que cuidar y los que nos están dando esta ayuda igualmente les deseo muchas felicidades que estén bien en su camino en su trabajo que Dios les aumente tía muchas gracias al fondo al tío Aurelio tío Aurelio por favor tío ahí se quedan mire gracias sí tío ustedes que vienen bien para nosotros ahí va la cobija tía a dormir calientito tía híjole y aquí para que la grasa se comience a escurrir un pueblo donde azota mucho el frío créanme que allá afuera el viento está soplando muy fuerte la comida se está preparando y los tíos están aprovechando de una vez lo calientito tía ya de un momento a otro la comida va a quedar lista gracias a Dios primero Dios primero Dios le damos a usted también calientita con la cobija que me trajo el guarachito ahorita voy a seguir a construir la casita que estoy haciendo porque si no me pega mucho aire mucho polvo mucha tierra para que cuando estamos comiendo cuando llegué la vi tía si lo estoy haciendo porque nos pega mucho aire tiene razón ahorita aquí está entrando mucho el aire tía mire como cambió el clima ayer hizo mucho calor si y ahorita mucho aire pues le estoy diciendo que usted nos trajo la frescura tía el guarachito pero ustedes no se han enfermado con estos climas no es si la gripa nos da de vez en cuando la gripa tomamos pastillitas o nos bañamos con agua de hierbita porque las hierbitas hay mucha hierba pongo un bote de hierba y nos bañamos y ya la pastillita no me echo alcoholito ya se nos quita cuando hace el baño que tipo de hierbas lleva tía de hecho la ruda huele de noche que le decimos el huele de noche que le decimos hierba del ángel una hierba ancha para la gripa hay una rama de pirú una rama de ocalito y ya pongo un bote y ya nos bañamos y la otra tía el baño ha de estar bien sabroso con hierbas y con hierbitas y ya ya nos echamos el alcoholito tomamos la pastillita ya que no nos pegue el aire pues por las hierbas después del baño puede uno salir al aire puede uno salir al sol no hay problema no ya no me levanto temprano me levanto tarde hasta que esté el sol pero si está haciendo con aire como ahorita pues ya no me paro más tarde después del baño no es recomendable salir no porque este como son hierbas es caliente es caliente es caliente es caliente las hierbas y nos da más la gripa que que así salga uno al aire gracias por la recomendación porque lo puede hacer o mucha gente que ahorita los están viendo pueden hacerlo y que bueno recomendarles que no hay que salir a lo frío no sino hasta el otro día no bañarse hasta los dos días ¿cuál sería el síntoma o qué pasa si uno no se cuida después del baño? pues si no se cuida uno como las hierbas son calientes y está caliente el agüita que se baña uno o se da uno como asientos de agua también entonces no se debe no de parar porque como que se infla uno se hincha el cuerpo hay que tener cuidado entonces hay que tener cuidado con las hierbitas tía Rosy tía ya ahorita ya les voy a servir tía porque ya se manda ya se manda haciendo tarde tía está bien porque a las 10 ponen la cadena ya no vas a poder salir huarachito a las 10 de la noche y no te vas a quedar aquí en el pueblo tía a las 10 de la noche ponen una cadena y ya no se puede salir del pueblo ya no puede salir ¿por qué es que ponen cadenas tía? pues decían que por la diviación había habido muertos por eso hicieron cadenas pero de los demás no sé nosotros en el pueblo somos muy tranquilos aquí no hicieron nada pero como estaba cerca le echaron la culpa al pueblito pero por eso está la cadena para que no entre gente de por ahí digamos la imagen del pueblo es otra la gente es tranquila muy buena muy tranquila aquí el pueblo no hay gente mala lo que sucedió es de gente que venía de otros lugares de por ahí de por ahí por eso ponen cadena y se vaya temprano el guarachito porque si no no va a poder salir ahorita me apuro tía y tiene usted razón hay orden hay seguridad aquí en el pueblo y eso es bonito para que más tarde ya no sucedan cosas como la que mencionó tía Rosy sí así es por eso pusieron cadena porque entraban motos y no gente desconocida no los conocían por eso están las cadenas aquí allá abajo también pero aquí la gente es muy tranquila las motos a qué horas entraban tía entraban aquí a las 10, 11 de la noche ya tarde entraban motos entraban motos el pueblo es tranquilo pues no les gustó que entraban esas motos por eso pusieron cadena ahora hay tranquilidad a cualquier hora de la noche aquí en su pueblo tía ya no pasa ningún carro ninguna moto de noche todo está tranquilo la gente acá el pueblo ha sido muy tranquilo pero eso que pasaba la vez pasada no estaba mal pero ahora ya no ahora ya es mal la tranquilidad ya está con el pueblo ya igual con la bendita Dios se ponen por allá pero ya ahorita ya está calmado está calmado tío se van con Dios se van con Diosito lindo no me voy solo tío en el nombre del pueblo sí tío Aurelio tío además de las rodillas más que más que más le duele tío con las rodillas me duele harto peor más con el frío con el frío el frío me molesta mucho por eso como ahorita que estoy aquí no hombre está frío aquí estas rodillas y eso es lo que sufro pues se entume tío más esos granos que tengo en la planta del pie pues nomás salen se quitan pero retoñan no se borran granos abajo del pie de la planta de la planta del pie ahí no tengo esos granos han de ser los ojos de pescado sí es el ojo de pescado tío eso es es lo que me molesta también pues pero como digo ay voy poco a poco y así ya tiene años y digo no pues ni motos ahí vamos poco a poco poco a poco tío poco a poco yo para caminar lejos ya no camino lejos como antes el ojo de pescado las rodillas no había nada esos ojos de pescado ya los andaba yo llevando pero pues ahora con las rodillas es más debe haber algún medicamento algo para que se le quite tío pues ya yo ya fui al doctor pero claro me dijeron que no esas rodillas no se quitan y ese el ojo de pescado pues no también no hay que decir que los arrancan pero queda el agujero pero es al rato retoñ algo que molesta se pone fuerte así me castiga la planta del pie me diuelo entonces ya ni se como reñar me cuido de un lado me estorro al otro ya ya ando poco a poco los tíos en estos momentos se aproximan a la mesa porque los alimentos ya les falta poquito comidas que no se hacen en segundos ni minutos en ocasiones se tarda uno para para hacer la preparación pero es un gusto es un agrado hacer una comida siempre para los tíos para las tías volvemos a ver al tío Aurelio como le cuesta caminar al tío pero que tal las canciones que nos deleitó el tío cebolla y el ajo ya me falta poquito la cebolla que ya está frita los frijoles que tiene la tía Rosy los coloco aquí en la cazuela y ahí van los demás como le faltaba la cebolla y chile créanme que sabe muy delicioso esta combinación se la recomiendo bastante ha llegado la hora de servir los frijoles en refrito se comienzan a antojar en este momento y de este lado tengo las tortitas ahí está el otro complemento el guacamole y ya quedó listo ahí con las tortitas con papa y lo demás que se le puso frijoles y que tal el guacamole aquí tenemos a alguien que me estuvo viendo cuando estuve cocinando es la gallina que muy pronto va a ser mamá al parecer a ella no le da frío la calientita buen provecho gracias por la paciencia que nos están teniendo tía 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 lo que se hace se hace de mucho corazón gracias por recibirme muchas gracias ahorita ya pueden disfrutar de los alimentos la acompaño tía sí gracias a gracias a dios gracias a dios tía los alimentos que dios acompañando hoy a los tíos me voy en contra del guacamole tiene cebolla me voy a hacer un super taco en estos momentos se le da la mordida este guacamole con mucha cebolla y la yerbita es muy recomendable me comienzo a despedir todavía es de día si terminé rápido porque a las 10 de la noche ponen la cadena aquí en el pueblo y ya no se podrá salir mando un saludo para todos ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña gracias gracias